porque arrancamos tu programa favorito la última polémica con el tema de Pampa la señora que soy señora que soy más señora que vos y una señora señora, señora, nunca me he escuchado tanto señora no, eso es muy abajo está bien, claro se aburguesó mal Pampa no, yo creo que en esa pelea que no fue pelea sino parte del show, de verdad pero como yo estaba poniendo a mi nada yo estaba cansada me decía que se metió en mi 10 como mis compañeros nos dijo ponen como que premiamos regalan, regalan, dijo no te metas en mi punta claro, regala, regala fue una cuestión semántica ellos ponían, ellos ponen con Ángel como si fuera otro grupo que por otra parte no lo es y yo regalaba ¿por qué? ¿cuál es la diferencia entre poner tuyo y regalar mío? entonces te están metiendo en mi puntaje que eso, jurado de jurado muy abajo y además en un momento digo no te metas no es no te metas nena, es no te metas mami misionario, mamita tesora bueno pero viste que ella hiciste con el tema a mí esas cosas del lenguaje cuando alguien habla mal no es que me enfurece pero digo, bueno no te metas como digo ¿qué? ¿qué sos? un piquillo reina no, me parece que me parece que se le saltó se le saltó la térmica le vino Macedo le vino la palta le vino los cuernos de vicuña le vino todo todo se agarró conmigo ¿pero qué te pasa Morea cuando te meten? no puedes soltar el pasado de esta chica porque nadie nadie se mete con ella estamos jugando un jurado divino la pasamos divino nadie se metió nunca o sea siempre apela a la victimización ¿te gusta o no? yo soy una mujer que admiro profundamente por su resiliencia y porque lo que le pasó que todos sabemos y no vamos a traer en esta conversación esa tragedia que es inenarrable y entiendo todo lo que pueda ser y cualquier brote que tengo con lo que le pasó se lo entiendo pero si estamos haciendo show mamita sigamos el show no me digas no me ponga no pongas le molestan los 10 que pongo ¿te molestan los 10 que pongo? a mí me molesta que le hayas puesto 10 a Barbie Franco y yo no me nota te dije no le pongas 10 a Barbie Franco otra que se metiera solita Silveira se metía haciéndose la proletaria en la Eva Perón del jurado digo calmate loca metete en tus cosas cuando intentan de alguna manera enfrentarlas por política porque con solita pasaba lo mismo como que son diferentes a ver diferentes partidos porque no existe ¿cómo me vas a enfrentar por política a mí mi amor? no seas ridículo ni vos ni nadie tengo 77 años yo soy casanística pasé por todos los gobiernos no me vas a enfrentar con política ni nada porque no da no resiste análisis ¿qué tiene que ver? acá no hay ninguna grieta la grieta la tengo entre las piernas y bien lubricada no puedo creer que sean tan ignorantes no entendimos y además ahora que no me hago un ataque que es mediodía porque además estoy sin ropa interior me parece que lo que fue lo que a vos te molestó fue cuando ella dijo Buchona dijo ay que vos hacé lo que te dice la producción eso fue como dijiste perdón ah bueno pero eso es eso es pero no no pero además eso es una irrespetuosidad para la producción porque además como sabe lo que me dice la producción quiere decir que la producción también a ella le dice algo a mí no me baja línea a nadie te podés imaginar si a mí me baja hay una cuestión de código que esta pibita no maneja y le digo pibita que es una chica de cuarenta y tantos años porque se le va se le suelta algún chip ella puede manejar bien el show pero no lo maneja del todo como para controlar cierta histeria y cierto brote que le agarra porque ella cuando agarra un brote se apela siempre a la victimización como que desde las muquis hasta que le hacían bullying y que se la hicieron pasar difícil a mí siete años me hicieron tal cosa ¿qué le? ah porque habla pero ¿qué se la hizo pasar difícil en el bailando? dicen en el jurado pero al contrario si vamos a pensar no hay es la mina más más protegida por el jurado se le permite que se vaya de viaje que está bien porque lo establecen sus contratos no hay más protección que él ¿quién se la hace pasar mal? nadie la que se levantaba y se fue y se pelea y se entiende el show uno puede decir que a alguien la hace pasar mal pero en sí a ver